En el día de ayer en este espacio Edith entrevistaba a una adolescente, se llama Cindy, y ella hablaba precisamente de esta disposición del Ministerio de Educación de cambiar el color del pantalón o de la falda que usan las niñas, o los estudiantes, pantalón o falda, cualquiera que lo utilicen en las escuelas públicas, en los centros educativos del sistema público. Esto ha generado una serie de comentarios a favor y en contra, y al ver estas reacciones, al ver cómo han hablado sobre ese tema, pues yo quise hoy continuar con él, porque viéndolo desde una perspectiva, hay elementos que sin lugar a duda, hay pequeñas acciones, por eso siempre decimos que hay pequeñas cosas, que usted la puede ver insignificante, pero en la vida de la persona que lo está viviendo representa un gran cambio. Sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, de menores de edad que recién están empezando el proceso menstrual, que una chica que comienza a experimentar los cambios propios de esa etapa, y que de repente está en la escuela, no sabe que le va a llegar el periodo, tiene un periodo que es irregular, porque no todas las mujeres, hay quienes menstruan cada 28 días, cada 21 días, otras cada mes, pueden estar menstruando, y eso fluctúa. Y hay algunas mujeres que simplemente tienen un periodo irregular, es decir, que le puede llegar a los 28 días hoy, el mes siguiente le puede durar a los 31, hasta dos meses, bueno, en mi caso yo he tenido casi hasta tres meses sin el periodo menstrual por un tema de irregularidad, porque eso depende de cada mujer y de su condición física. Entonces ayer cuando Cindy hablaba en este espacio, pues Edith lo compartió en sus redes sociales, y cuando veo en las redes todos los comentarios precisamente generados por este tema, me obliga a hablarlo de manera específica, me obliga a referirme a ello, porque plantear que una chica simplemente tiene que cuidarse más, o porque está brincando y por eso puede mancharse, se habla un poco del desconocimiento que se tiene de este tema, de cómo funciona, de cómo es el ciclo menstrual de las niñas. Y quiero recordar de manera muy específica que hay espacios, por ejemplo en la República Dominicana, que el 20% de las niñas, en un estudio reveló que el 20% de las escolares en zonas rurales de nuestro país, faltan a la escuela porque tienen la menstruación, o sea que las niñas dejan de ir a la escuela, un 20% de las niñas que están en zonas rurales, dejan de ir a la escuela porque les llegó la menstruación, y usted puede decir, ¿les llegó la menstruación y la chica deja de ir a la escuela? Pues un primer momento el pantalón kaki, yo cuando escuché el cambio dije, wow, una tradición, la van a modificar, sin embargo cuando escuché el planteamiento, razoné y dije, efectivamente, o sea, a todas las niñas, a la mayoría de las niñas, cuando tienen el periodo menstrual, tienen un tema con la vestimenta. Particularmente para esta época las mujeres prefieren utilizar ropa oscura, es decir, ropa de que en dado caso se manche, no tenga que ir corriendo a cambiárselo o ponerse un paño. Si ustedes pueden ver a algunas niñas en las escuelas, a veces con el pantalón o la falda, en el pantalón a veces se nota menos que en la falda. En el caso de las chicas que utilizan faldas o unos, olvidé cómo se llama, esta vestimenta que es como corrido, que pareciera un vestidito y tiene una cretona, como nosotros les decimos, bien bonitas, me encantan. Cuando a estas chicas les pasa eso, es una mancha muy fea en su ropa y tienen que salir de la clase. En algunos casos, si la chica vive en la misma comunidad, se les es fácil ir hasta su casa, cambiarse y volver a la clase. En otros espacios, como en zonas donde se tienen que desplazar de larga distancia, si esto le ocurre a la chica, pues simplemente sus compañeras tienen que ir a alguna a prestarle una chaqueta o algo para que se amarre en la cintura y que no se le vea la mancha en la falda, porque penosamente a alguien que tenga la menstruación y que se le manche la ropa es una señal de vergüenza. O sea, culturalmente lo que le genera a uno es, hay un poco de vergüenza, cuando la menstruación es algo normal, que no debería dar vergüenza. Si a un hombre le ve a una chica con una mancha en el pantalón, siempre decir, ay mira, se te manchó el pantalón, pero no tengas pena. O sea, normalizar ese tipo de acciones, que la chica no se sienta humillada, no se sienta avergonzada, no se sienta como una persona con falta de higiene, porque también se relaciona en este aspecto, cuando precisamente en muchos casos ocurre de que hay chicas que pueden tener flujo abundante, pueden tener una menstruación irregular, pueden tener una hemorragia muy fuerte en un momento determinado y básicamente eso se deba a un cambio. Pues nosotros estamos viendo un ejemplo de pantalones azules, de lo que podría ser para el uso escolar y que podría ayudar a disminuir, digamos, en algunos espacios esta falta de que si en caso se mancha, la chica puede perfectamente ir a cambiarse de toalla, ir a cambiarse de ropa interior y no necesariamente cambiarse el pantalón porque no se le ve esa mancha tan grande y no se siente avergonzada en su entorno. Muchas personas, mayormente, no quiero decir todos los hombres, pero hay muchos que tienen hermanas, que lo han vivido, que viven entre mujeres, conocen perfectamente ese tema. Los que tienen hijas, los que de una forma u otra también están presentes y si conocen la vida de su pareja, pues van al supermercado y en el supermercado usted va a encontrar diferentes tamaños, categorías de toallas. Usted se va a encontrar una que son extremadamente largas y usted dice, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, simplemente que hay mujeres que tienen un flujo bastante abundante y tienen que ponerse esas que parecen unos pampers, o sea, unos pañales de niño para poder contenerse. Entonces, todo ese tipo de acciones genera en la mujer una situación de incomodidad, le hacen en algunos casos perder la docencia porque también en las zonas rurales hay muchas niñas que no tienen acceso a las toallas sanitarias. Yo creo que un aspecto que el Ministerio de Educación también debería tomar en consideración, además del cambio del pantalón, es que en los centros educativos se disponga de toallas sanitarias gratuitas para las estudiantes y también para las docentes, o sea, para el personal que está ahí, pero sobre todo para las estudiantes. ¿Por qué? Porque hay niñas que simplemente les llega el periodo en medio de la clase, en el recreo, en un momento, y no andaban preparados. Usted puede decir, ah, pero tienen que tener unas toallas siempre en su caltera o en su mochila, pero hay un estudio que revela que hay una gran cantidad de niñas, en las zonas rurales sobre todo, que no tienen siquiera para comprar una toalla, que el paquete en algunos casos te puede costar 70 pesos, 80 pesos. Ustedes dirían, ay, pero eso no es mucho dinero, no es mucho dinero para usted, pero vaya a una zona rural donde la familia no depende de nada y que tenga que disponer de esos recursos para comprar toallas sanitarias a sus niñas. ¿Y qué hacen en ese tipo de casos? Algunos usan las desechables o las telas que algunas personas pueden plantear, bueno, en mi tiempo no había toallas y se usaba algún paño que se higienizaba y es el que usaba las chicas, pero eso tiene también unas consecuencias que más fácil se pueden manchar las adolescentes porque eso no está absorbiendo, ¿me entienden? O sea que hay una serie de elementos que se dan en torno a la menstruación femenina que puede parecer una cuestión insignificante, pero para las adolescentes y sobre todo en esa etapa de desarrollo representa mucho, tiene que ver también con su autoestima, porque si se da, dependiendo del entorno, algunas veces los chicos y las chicas no lo manejan y pueden en algunos casos hacer una situación de burla o una chercha que para algunos pueden considerarlo y sin embargo afecte emocionalmente a esa adolescente. Entonces no es un tema ajeno y yo creo que sí va a contribuir a mejorar un poco ese aspecto. Y ayer decía, Signe, si cuando estamos hablando de calor o vergüenza, nosotros preferimos pasar calor que tener vergüenza. Y eso representa mucho en una niña que te diga, no, yo prefiero que yo me esté muriendo de calor pero que no se me vea que se me manchó el pantalón o la falda de la menstruación, de la sangre. ¿Por qué? Porque es que ya eso genera algo, vuelvo y reitero, tan natural, tan normal, porque es normal que la mujer menstrue, es parte de su condición femenina, de hecho. Entonces, y cuando las chicas no están menstruando, eso representa un problema, que de hecho tienen que ir al médico y puede generar una serie de factores. Entonces, yo creo que en esta discusión y esto que ha hecho el Ministerio de Educación es algo que se debe aplaudir, es algo que se debe apoyar, es algo que se debe promover y que junto con ello también se disponga que en los centros educativos lleguen sean acuerdos. Estas empresas que de hecho venden toallas sanitarias podrían ser, y ya aquí estoy dando una idea, pero podría ser dentro de sus apartados que están destinados para acciones sociales, de colaboración, de fundaciones, podrían perfectamente hacerlo y colaborar para que los centros educativos tengan esas toallas a disposición. O sea, si se hace una especie de alianza o jornada en ese sentido, puede contribuir muchísimo. Nosotros lo podemos ver como algo insignificante, pero para la vida de las adolescentes representa mucho. Hay niñas que le llegue el periodo, supóngase usted que en ese momento tiene una clase importantísima de matemáticas, de ciencia o cualquiera, que es de relevancia para ella y que le llegó el periodo en ese momento y tiene que perder esa clase. O sea, es una clase perdida que va a tener que recuperar porque tuvo que faltar a esa sesión porque le llegó el periodo menstrual. O las que no van a la escuela durante esos días en que están con la menstruación precisamente porque esto las afecta. Hay chicas que además del tema del flujo abundante, además de la falta de tener acceso a las toallas sanitarias o poder comprar la cantidad que necesitarían para ir cambiándose periódicamente cada dos horas, cada tres horas, dependiendo que tanto sea su flujo, que tanto sea su condición física al momento de estar teniendo la menstruación. Hay otras que simplemente tienen acompañada de ese proceso un dolor menstrual terrible. O sea, terrible, terrible, terrible. En algunos casos hay chicas que la han tenido que llevar a centros médicos para poderlas inyectar, para poderlas medicar, porque tienen una condición del periodo menstrual que afecta la dinámica. O sea, no veamos esto como un asunto aparte, como algo me da la ganario. No, es que hay una realidad. Hay una realidad que no es la de la mayoría, digamos, de las que tienen disponibilidad económica para acceder a las toallas, pero hay casos de chicas que aún teniendo el acceso a las toallas sanitarias se manchan porque no dependen de ellas y se cuidan. O sea, hay quienes dicen, ah, es un tema de descuido porque si tiene la menstruación y que si está saltando y que si se va aquí. Oiganme, la menstruación es algo normal. La mujer puede hacer su vida normal con el periodo menstrual, salvo algunos casos de cuando la mujer está con mucho dolor, que le genera otra serie de situaciones que son propias también del cambio hormonal y todo este tipo de acciones. O sea, tiene una vida normal, común, como la hace cualquier otra chica. Sin embargo, aún de cuidarse, de ir periódicamente a cambiarse, llega un momento en que lamentablemente puede mancharse. Y eso para ellas representa, digamos, un poco de vergüenza, un poco de... se sienten mal consigo mismas. Es decir, que el tema de las niñas y el cambio del pantalón para el aspecto menstrual tiene una relevancia muy grande para ellas y tiene una repercusión en su vida de área que definitivamente va a degenerar en mejorías. Es decir, va a conducir a que haya un cambio en el aspecto emocional y psicológico. Y eso es importante. Eso es importante en esa etapa de vida. Supóngase usted que hay chicas, como muchas en las zonas rurales, que van a un centro educativo que no está dentro de su comunidad, que le queda media hora, una hora distante, que le llegó el periodo y no saben qué hacer. O sea, son muchas las variables que se dan en estos casos. Y que creo que el Ministerio de Educación, junto con las entidades que están tomando esa decisión, lo han ponderado. Y la mejor en este tipo de casos es ese elemento de que podamos tener a esa disposición de que las chicas no se vean afectadas y que su vida transcurra de manera normal en la clase, aún esté en su ciclo menstrual. Porque usted se va a encontrar todos los días, en todos los centros educativos, hay chicas que tienen el periodo mensual. Todos los días del mes. Todos los días del mes. Porque eso es parte, eso es cíclico. Eso está con una, está con otra, está con otra. Entonces, tener esas facilidades de verdad son beneficiosas para ellas. Y que, reitero, que el Ministerio de Educación se plantee también que en esos centros tengan acceso a toallas sanitarias gratuitas. Eso debería ser parte incluso de un paquete social del Estado Dominicano. Que sean toallas gratuitas para las adolescentes, para las niñas, sobre todo en las escuelas. Así como se compra el almuerzo escolar, se compra la merienda, se tienen también, dediquen un poquito de apartado para que se puedan suplir de toallas sanitarias a las chicas en los centros educativos. Y ustedes también verán cómo esto va a generar un cambio de actitud y un aspecto muy positivo en el devenir de nuestras niñas en los centros educativos. Señor director, hacemos otra brevísima pausa y al regreso entonces tenemos otros temas que comentar.